Tengo una próxima invitada, es la subsecretaria de Desarrollo Humano e Igualdad del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, una amiga de la casa, la escribana Andrea María Giota. ¿Cómo andas, escribana? Bienvenida. Hola, pelo, permiso, ¿me puedo sacar? Sí, acá puede sacárselo porque estamos con distancia. Ahí se nota, mira, tenemos bastante distancia. Estamos sanitizados, ¿viste? Todavía hay alcohol acá. Todo, todo impecable, impecable. Y viste que los chicos detrás también están con tapabocas. Todo completo. Por suerte, desde que arrancó la pandemia, acá estamos liberados de COVID. Qué bueno, es una buena noticia. Ojalá que no entre. Buenos días a toda la audiencia, ¿cómo estamos? La vi que se fue a vacunar. Me fui a vacunar, me tocó el turno por la edad, así que estamos ya con la primera etapa cumplida. ¿No sabías que vacunaban a gente tan joven? No, no, todavía no. Es un piropo. Me tocó por la edad. Por la edad. Le digo el otro día. ¿A vos te pasó lo mismo que a mí? Decía adulto mayor. Sí, edad de riesgo. No, pero lo importante es que ya está la vacuna. Estamos vacunados. Es la primera etapa, así que estamos y seguimos trabajando. ¿Cómo está el ministro, Adán Gaya, que está con el bicho ahí? Adán, sí, demostramos que no, que estamos todos vacunados, como salen a decir. Son siete ministros ya que se contagiaron. Adán Gaya, que es el ministro de Desarrollo Social, está con el COVID, pero la está llevando bien. Está en su casa. Sí, lo vi que está ahí a full con el Twitter. Está acompañado de su familia, así que está contenido. Y aprovecho, el ministro Horacio Ortega está bien. Está en el hospital de campaña solo por los estudios y controles que le tenían que hacer. Y aparte también, él quiso ir también por el tema que como está un poquito gordito, entonces tenía miedo. Tenía miedo. Uy, que nos espera el resto. Este es tremendo. Pero está bien, está bien. Garrafa Social, yo quiero hablar de la Garrafa Social. ¿Hay un único precio en la Garrafa Social o depende del día y del barrio el precio? No, no, no. Nosotros tenemos como el programa de Garrafa Social, es un programa provincial que lo viene desarrollando el doctor Gustavo Valdés. Tiene el precio de 510 pesos. Ajá, es un único precio. Es un único precio para todos los barrios de que sea Garrafa Social, la de 10 kilos. La de 10 kilos, aclaremos. La de 10 kilos, porque si vamos a comprar la de 15 kilos o la de 45, eso ya no entra dentro del programa de Garrafa Social. La de 10 kilos únicamente. No quiere decir que podamos comprar en ese mismo operativo una garrafa de 10, de 15 kilos o de 45 si la piden y te la traen. Ah, bien. Pero tiene otro precio. Claro, claro. Pero la de 10 está a 500 pesos. 510 pesos. Que es un regalo porque está mucho más cara. Nosotros estamos haciendo el sondeo en distintos barrios, por eso que la Garrafa Social va a barrios determinados, porque ustedes van a decir, ¿por qué vamos siempre al barrio Güemes o siempre al Doctor Montaña o al Santa Catalina? ¿Por qué? Porque tiene una razón, es el precio. Cuando el precio en esa zona está muy elevado, nosotros vamos con la Garrafa Social para brindarle al vecino un buen precio. Bien. Y entonces después, obviamente que vamos recorriendo los distintos otros lugares para que la gente pueda tener acceso a esa Garrafa. ¿Qué pasa si yo vivo en un barrio donde nunca tengo el operativo este de Garrafa Social? ¿Puedo pedirla? ¿Cómo lo hago? Sí, estuvimos en todos los barrios y damos vueltas generalmente y si no estamos en ese barrio, estamos en el barrio de al lado. A ver, Andrea, se me terminó la Garrafa justo cuando no le toca a mi barrio. No hay ningún problema, tenemos puntos fijos de lunes a lunes y si no también tenemos la Garrafa Social a domicilio. Pero acá quiero hacer una aclaración. El flete. No, la Garrafa Social, que va a estar 510 pesos, va a ser para los aislados preventivamente, para los aislados con COVID y los adultos mayores. A esas personas se les respeta el precio de 510 pesos. A las demás personas pueden llamar, no hay ningún problema, pero el precio va a ser de 580 pesos. La diferencia es mínima. También, pero bueno, hay que decirlo. Andrea, ¿qué compras con 80 pesos más, 70 pesos más? Y hoy, con 510 pesos, una familia a lo mejor puede almorzar. Pero tenemos que tener en cuenta que la Garrafa hoy en los barrios está en 790, 820 y la idea del gobierno es mantener una Garrafa accesible. ¿Cuántas Garrafas están otorgando? ¿Tenés idea? No, no tenemos límites de compra. O sea, podés ir y si tenés dos tubos... Pero la gente aprovecha este beneficio. Sí, no hay ningún problema, no hay límites de compra, la podés acercar si tenés dos tubos y querés aprovechar y tenés el dinero, no hay ningún problema, te acercás al operativo. Yo esto que te pregunto, Andrea, es porque viste que acá recibimos muchos mensajes, la gente está en los barrios a full y siempre nos están preguntando. Y antes no preguntaban y ahora preguntan. ¿Dónde va a estar la Garrafa Social? Vamos a estar en el barrio Güemes, después vamos a estar en el barrio Santa Catalina, en el Doctor Montaña, esta semana, en la delegación municipal y también vamos a estar en las delegaciones móviles, que es municipalidad en tu barrio. Y también estamos teniendo los puntos fijos, como te decía, y estamos en Medrano y Cangallo, ahora de 9 a 13, en forma permanente, porque tenemos muchísima gente que nos escribe que en esa zona y en los barrios aledaños está muy elevado. Entonces, también ahora lo estamos haciendo en forma fija ahí. Van a encontrar el camioncito con la bandera del gobierno, esa es la Garrafa Social. Ahí estamos viendo, mirá, el cronograma, que ya lo hemos visto, pero viene bien repetirlo. Van a estar este miércoles mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el barrio Parque Cadenas. Van a estar también ahí en el Pirayuí, a partir de las 11.30, esto es Cuba al 5.900, la gente del barrio ya lo sabe. Y van a estar junto a delegaciones móviles, ahí en el barrio Güemes, que están las delegaciones móviles, mascotas saludables, qué lindos operativos esos. Sí, completo. Ese es más largo, ¿no? De 8 a 11.30. Y ahí conseguimos a 510. Todo a 510. Todo a 510 tenemos la garrafa, estamos con todas las medidas de precaución, usando el barbijo, la garrafa se desinfecta, antes de entregarle a las personas, para que la persona pueda llevar una garrafa totalmente desinfectada a su casa. Está bueno, es un muy buen servicio y un muy buen precio. Y aparte, comprando la garrafa, en el operativo también le hacemos entrega de nuestro barbijo, que acá te quiero hacer entrega a vos también. Bien, venga para acá. Nuestro barbijo que es confeccionado por nuestro taller textil, que están un montón de mujeres que se capacitaron para hacer vestidos, polleras, hermosos trajes. Hoy están haciendo los barbijos, las batas, los escarpines, las cofias para los hospitales. ¿Quiénes hacen? Recórdame, ¿quiénes hacen esto? El taller textil del grupo de mujeres. Bien. Porque están brindando talleres de capacitación. También, también estamos brindando talleres de capacitación de textiles, en corte y confección, en tejido, peluquería. También ahora hay un taller que me llamó poderosamente la atención, pero no porque sea un taller, sino porque es taller de arreglar motos. Pero no por hombres, sino por mujeres. Ahí tenés. Sí, ahí tenés. Ahí tenés vos. Así que se juntaron un grupo de mujeres para armar un taller de motos y van a ser atendidos por las mujeres. Estas chicas cuando se reciban van a poner en forma conjunta su taller y van a hacer un hermoso emprendimiento. Bien. ¿Y cómo está avanzando este taller que nombrabas recién, el de tejidos, el de corte y confección? ¿Hay cupos o ya está cerrado el cupo? No, no, tenemos cupos. Ya ahora, por ejemplo, nosotros tenemos el taller por la calle 9 de Julio, al 1536, en el primer piso, donde está la Subsecretaría de Desarrollo Humano e Igualdad. Es el edificio donde lo conocen como el edificio de Catastro. De Catastro, frente al arzobispado. Exacto, a la vuelta del registro civil, en el primer piso. Porque hay varios pisos que están en distintas oficinas de otras entidades. Y están recorriendo todos los pisos y la idea es que no recorran por el tema del COVID. Claro. Entonces, pero estamos con distanciamiento, como es un lugar amplio, y con cupo, por supuesto, y horarios. Entonces, estamos de 8 a 12, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y distintos grupos, por supuesto. Esta capacitación, que creo que tengo por ahí unas imágenes, David, esta capacitación, ¿quién la brinda? ¿Quiénes son los que brindan esto? Tenemos nuestras profesoras, es un curso que está organizado por la Subsecretaría de Trabajo y la Subsecretaría de Desarrollo Humano e Igualdad, que hicimos un convenio, ahí pueden ver que el lugar es amplio, totalmente higienizado, con todas las medidas, tenemos todas las herramientas, toda la información. Le están dando la oportunidad de una profesión también. Así es, de un oficio. Un oficio. Y una salida laboral inmediata también, que lo pueden hacer desde casa, ¿no? Lo pueden hacer desde casa, se pueden juntar, y después las prendas pueden venderla por internet, podemos hacer todo el círculo para que después puedan poner su marca. O sea, estamos dándole las herramientas al emprendedor. Está bueno. Bueno, ese ha sido uno de tus objetivos desde que asumiste, ¿no? A ayudar. Y tenemos muchos emprendedores, así que... Tenemos muchísimos. Y la pandemia hizo también que... Y con esta pandemia hizo que el emprendedor se reinvente, reorganice su actividad y empieza a vender. Y por internet vende muchísimas cosas. Todo es por internet ahora. Todo es por internet. ¿Y cómo andan las actividades en los barrios? Porque no quiero dejar pasar por alto porque he visto que seguís recorriendo merenderos, seguís acompañando. Los barrios es nuestro lugar de trabajo. Es donde nosotros hacemos todo, todas las actividades. Por ahí no se ven, pero es un trabajo silencioso que recorremos distintos barrios todos los días, todas las semanas. Por eso tenemos el programa que se llama Ejendú por A Correntino. Te escucho muy bien, Correntino. Porque la idea es ir a hacer un abordaje a los barrios, casa por casa, nos reunimos, pequeños grupitos, dos o tres vecinos, en la vereda. Podemos conversar, nos muestran sus necesidades, vemos cómo podemos gestionarles si es de nuestra área o si es de alguna otra área y acercar las partes. Bien. Para poder así estar siempre cerca. Qué bueno eso. Bien ahí. Y en esta fase 3, ¿cómo te está tratando, Andrea, en cuanto a lo laboral, a la gestión? A lo laboral, ahora, como siempre, nosotros desde la fase 1, que estamos desde el año pasado, estamos entregando los barbijos en forma gratuita, el desinfectante, haciendo concientización a la gente, explicándole la necesidad de que no es un capricho del señor gobernador ni del intendente, no obligarnos a quedarnos en nuestras casas. Y como bien decías hoy vos, los policías no son nuestros niñeros. Necesitamos nosotros que los policías estén libres para poder hacer otras actividades. Y nosotros colaborar con simplemente quedarnos en casa. No tenemos que salir a trabajar los empleados públicos, los chicos no tienen que ir a la escuela, los emprendedores pueden vender por internet, los comerciantes pueden vender por internet y manejarnos con delivery. Y ahí también estamos generando trabajo a los motomandados. Es cierto. No cuesta tanto. Es ser responsable cada uno. Cuidarse cada uno para cuidar a los demás. Te vi también siguiendo ayer el Zoom, la reelección del gobernador. Acompañando al señor gobernador de la provincia, que es lo mejor que nos puede pasar a los correntinos, es tener un gobernador, a Gustavo Valdés, por cuatro años más, y a Eduardo Tazano, intendente, cuatro años más, porque nos merecemos. ¿Por qué debería seguir Gustavo Valdés? Porque fíjate Corrientes. Corrientes ha cambiado, ha crecido, ha tenido un desarrollo impresionante. Ha traído inversiones, objetivos, trabajo en equipo. El doctor Valdés ha hecho obras en el interior sin tener en cuenta si era del color del partido o no. Desde que él asumió, se puso la banda y dijo, ahora en más voy a ser el gobernador de todos los correntinos. Y así fue. Bien. Un placer tenerte aquí en nuestra casa. Muchas gracias. Igualmente me siento muy cómoda. A mí me encanta recibirte. Me encanta que puedas venir porque andás siempre ocupada. La verdad que no es que andamos por barrios, por muchos barrios, y a veces vos me llamás y no estoy vestida acorde a como vos te mereces. Entonces por ahí cuesta un poquito. Pero Andrea, no pasa nada. Me encanta tenerte aquí. Igualmente. Muchísimas gracias. Un beso para todos. A cuidarte. Y si te tocó vacunarte, no pierdas el turno. Es una gran oportunidad que tenemos los correntinos. El gobernador hace muchísimos esfuerzos para traer la vacuna. Hay mucha gente que está esperando. No pierdas tu turno. Cuídate. Hace el distanciamiento. Usa el barbijo. Es por un tiempo. No es para todas. Y no perdamos más a nuestros seres queridos. Un beso grande. Buen mes de junio. Gracias. Me quedé ahí. Habla como yo. Yo todos los días te doy estos consejos así, pero lo dijo ella y le tuve miedito. Me dieron ganas de ponerme ya el barbijo.